Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. El Halloween, fiesta que se celebra el 31 de octubre es satánica y muchas personas que celebran esta noche se van a ir al infierno y hoy te voy a contar porque es una celebración tan oscura que nadie debería festejar y cada vez que lo haces cometes un pecado. En primer lugar el Halloween sucedió hace muchos milenios en Irlanda, ese día las brujas perversas y malignas que existen en este mundo hechizaron a la humanidad y abrieron un portal para que entraran todo tipo de monstruos y criaturas paranormales. Esa noche las brujas y los monstruos incitaron a la sociedad a hacer cosas terribles como quemar la biblia y peor aún convencieron a gran parte de una multitud para que se disfrazaran como demonios con cuernos y máscaras. Y salían a atacar a las personas agrediéndolas físicamente, diciéndoles que si no participaban en el día de Halloween serían asesinados ellos y sus familias. Así que se vieron obligados a participar en la ceremonia. Desde entonces la humanidad celebra Halloween sin saber por qué. Lo que sí es verdad es que esa noche tan maligna el pueblo fue obligado a hacer cosas muy feas. Ese día desaparecieron 50 mil personas que se opusieron a esta celebración. Se dice que fueron llevadas a un castillo y que fueron atormentadas y comidas por las brujas, los monstruos y los espíritus del mal. Y que su muerte sirvió como ejemplo para que los humanos se asustaran y celebraran esta fiesta con tal de que las brujas jamás volvieran. Ya entiendes por qué Halloween no es una celebración tan inocente y no se trata de un simple invento curioso, sino que encierra muchos misterios oscuros que nunca se han contado y que no tienen nada que ver con cosas buenas. Gracias. Gracias.